Son casi las nueve de la noche y nosotros seguimos acá en el Congreso preparando los temas de mañana e increíblemente acaba de llegar la citación de Comisión Primera de Senado con el Código Electoral agendado. Yo realmente no puedo creer que a pesar de la polémica, que a pesar de los cuestionamientos al Código Electoral, que a pesar de los cuestionamientos al registrador Alex Vega, un señor que produce tanta desconfianza, que ni siquiera ha podido explicar el escándalo de las elecciones del Congreso de 2022, que aún a pesar de que el mismo gobierno y el presidente ya dieron aval para levantar el mensaje de urgencia para que esto se pueda debatir el otro año con calma y con todos los partidos, aún así desde el Senado hayan puesto el proyecto mañana en Comisión Primera. Acaban de erradicar la ponencia, son casi 400 artículos. Yo no entiendo a los senadores. Así pasen derecho hoy la noche, cómo van a estudiar un proyecto y cómo van a llegar mañana a las nueve de la mañana con la claridad de qué es lo que hay que debatir en ese proyecto, de qué es lo que hay que modificar y de qué es lo que hay que ajustar. Yo sin mucho me temo que otra vez citando esto a las patadas, entonces dejamos en el ambiente que aquí lo que hay son ríos y ríos y ríos de mermelada repartiendo a Alexander Vega en este Congreso, a tal punto que hay que cumplirle al señor y agendarle su proyecto. Esto realmente es un pésimo mensaje. Ojo que la repartición de mermelada en el Congreso para aprobar proyectos no es una anécdota, no es una práctica política mala que hay que corregir, es un delito y se llama cohecho. Y aquí la información que hay es de una presunta repartición a diez manos de mermelada. Yo lamento mucho esta decisión y le pido comedidamente y respetuosamente al presidente del Congreso, Roy Barreras, que reconsidere esta inoportuna situación y que de verdad le demos el mensaje correcto al país que ya le habíamos dado y era levantar el mensaje de urgencia y que esto se tramite con calma el otro año. No al Código Electoral de Alex Vega. Hoy es día lunes, 28 de noviembre. Hace diez minutos llegó la última ponencia del Código Electoral del cuestionado registrador Alexander Vega. Y la quieren meter más bajo presión. Son más de 300 artículos, debo dar una cifra, 900 páginas, que nos van a poder a revisar, lo cual es imposible de aquí a mañana a las 10 de la mañana. Yo no entiendo cuál es el afán, qué hay detrás de esto. Pero ni Alexander Vega ni sus calanchas nos van a obligar a nosotros a votar esto obligados. Si es necesario, le hemos propuesto a la bancada Alianza Verde Centro Esperanza, JP, Humberto y yo, nosotros no vamos a acompañar ese código. Es un peligro para esta democracia. Contempla el voto remoto, lo cual no es libertad. Contempla convertir en autoridades electorales a 1,122 registradores municipales. Hace un empadronamiento. Tienen el monopolio de lo que llaman el registro y la autentificación. Es una agresividad. Y si es un código electoral que es para la vida política, hay que darle tiempo más aún cuando se le quitó el mensaje de urgencia. Por ende, yo convoco a todos los compañeros y compañeras senadores a que nos neguemos a votar una cosa que no tenemos tiempo de leer ni de estudiar y no darle contentillo al cuestionado Alexander Vega. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.